Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí de otro lado como todos los días acompañándonos muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, un añito, que mamita querida, y un día muy, 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 muy importante, muy importante, bueno, se empezó a vacunar desde muy temprano en todos los puntos del país, así que mucha gente ya vacunada, muchos trabajadores de la salud vacunados, dirigentes políticos, en el Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tal cual, mucha gente, mucha gente que ya ha tenido la suerte de ser vacunado y hay que cuidar a nuestro personal de salud, y también un día muy importante, porque hoy se está tratando el proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado, tiene menores diputados, hoy se está tratando en el Senado, arrancó más o menos a las 4 de la tarde, y se espera un debate de por lo menos 12 horas en una votación muy reñida, donde algunos, algunos creen, creemos, hay una pequeña, mínima diferencia en favor del voto verde, pero se va a terminar de definir sobre la otra. Día histórico, sin duda, hoy. Día muy, muy importante, muy esperado por muchísimas mujeres en lo personal. Por las que están vivas. Mujeres y hombres también. Están vivas y tal cual, así que, porque estamos ganando, si Dios quiere, un terreno muy importante hoy, si realmente se aprueba la ley, así que, que sea ley, que sea lo mejor para todas. Vamos a ir con May, que está en congreso, bueno, muchísima gente desde hoy muy temprano, seguramente haya una vigilia ahí, tanto del lado celeste como del lado verde, compartiendo, obviamente, todas las opiniones, y vamos a hablar con las dos partes para ver qué opinan de un lado y qué opinan del otro, más allá de la opinión personal que una pueda tener. Así que, May, vamos a contarme dónde estás. Ahí se ve mucha gente. Y, bueno, hoy se veía mucho en las redes sociales, como había pasado la anterior vez, que ofrecían los locales para que las mujeres y las personas que se acercaran al congreso pudieran ir al baño, pudieran cargar agua para el mate, pudieran higienizarse, ¿no? Así que, también mucha gente que vive cerca del congreso ofreciendo su casa. Así que, siempre muy solidario estos días tan importantes para la República Argentina. Contame, May. Así es, Maju, muy importante porque si hoy se llega a aprobar este proyecto de ley, estamos hablando de un día histórico para la Argentina. Seis veces llegó este proyecto al congreso y hoy se va a definir si se aprueba o no esta ley. Estamos hablando desde el lado verde, donde están las personas que apoyan justamente un aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres. Muchas chicas están acá, pasaron vigilia también. Estamos sobre la calle Casado, muy cerquita de Rivadavia, en las inmediaciones del congreso. Y muchas de ellas también se acercaron con sus hijas. Así que vamos a hablar para ver desde hace cuánto tiempo están hoy en el congreso. ¿Qué esperan de los resultados, si se va a aprobar o no esta ley? Chicas, ¿cómo están? Quería saber, ¿hace cuánto llegaron al congreso? Llegamos hace nada, 20 minutos, no te dejamos allá. ¿Con quiénes vinieron? Mi hermana, mi amiga, mi otra amiga, que no sé por dónde anda, con mi sobrina. Nada, nos faltan dos más, mi prima y otra de nuestras amigas que no pudieron venir porque no tenían forma. ¿Qué esperan del día de hoy? ¿Piensan que se va a aprobar el proyecto de ley? Estamos acá haciendo fuerza para que eso pase, queremos que eso pase hace mucho tiempo. Creo que la discusión ya está ganada, que esto tiene que ser así, tiene que ser legal. La discusión no es lo que debería no hacer una mujer, la discusión es legal o clandestino. Los abortos van a seguir habiendo, existirán van a existir siempre. ¿Qué significa para ustedes este proyecto de ley? Es nuestro derecho, es por lo que venimos, por lo que soñamos, por lo que merecemos y por tantos que nos ocultaron, por todas las piezas que murieron. Es nuestro, se me rita la piel, es mío, es de mi hermana, es de mi mamá, es de mi familia, es de mis hermanas. ¿Qué le envían hoy a los senadores que aún están indecisos? Que piensen en sus mamás, que piensen en sus hermanas, que piensen en todas las mujeres. Es legal o clandestino, y que tiene que ser ley. Maya, es clave lo que dicen las chicas, porque todos no tenemos que ser hipócritas, el aborto existe y existe desde siempre, y lo que hoy realmente se vota es aborto legal o aborto clandestino. Y esto es la verdadera lucha, ¿no? Salir de esa clandestinidad. Veo como mucha animosidad y mucha esperanza de parte de las chicas. Sí, además también muchas chicas jóvenes, que es lo que siempre hay que rescatar de las marchas. Nuestras hijas, digamos. Hay muchas generaciones ahí, están las abuelas, están las madres, están las hijas, como dice Luciana Péquer, es la revolución de las hijas. Y hay dos cuestiones que se están jugando. Muchos años de lucha. Hay una que ya se ganó, que tiene que ver con la legitimación social, con entender que esto pasa. Pase lo que pase hoy en el Senado, a las mujeres nos deja de dar vergüenza hablar de este tema. Ya no es un secreto que se guarda en casa, como murieron muchas de nuestras abuelas. Y es fundamental, y madres, y es fundamental que esto suceda hoy, porque lo que falta es la legitimidad de la ley. Tal cual. Más en un contexto totalmente diferente a cuando se votó durante el gobierno de Macri, porque el presidente de la nación envía el proyecto y el presidente de la nación apoya la legalización. Incluso hoy también ha vuelto a manifestarlo. Y una cosa muy importante es que también el aborto, el aborto clandestino es una de las principales causas de muerte de las mujeres en edad reproductiva. Pero ahí yo me quiero correr de la cuestión política, Car, porque uno de los principales problemas sería apropiarse que la votación sea... Quienes están en la oposición, que voten en contra porque están en la oposición. Sería un error. Senadores que han votado a favor, que voten en contra porque es la oposición. Este es un derecho de las mujeres, más allá del partido. Es una votación para la gente, pero debiera serlo siempre. Lo que quiero decir es que para mí, a diferencia de la votación pasada, donde no había una vocación política de que fuera aprobado, si era inevitable que fuera debatido, que fue lo que habilitó el macrismo, hoy hay una vocación política de que suceda. Absolutamente, como fue avanzando en la sociedad. Y si hoy hay que desempatar, no nos olvidemos que es la vicepresidenta quien tiene que desempatar si se diera esa situación. Que sabemos que ya se dio vuelta, que antes estaba... Que ha estado en contra y que dice que... Que no siempre estuvo de acuerdo. Algo que me gustó mucho, que dijo... No es una cuestión política, es una cuestión de derechos. Claro, que es la pelea de nuestras hijas, de la juventud. Porque las mujeres siempre tuvimos que luchar por nuestros derechos. Por todo. Luchamos por el voto, por la educación, para poder ir a la universidad, para poder trabajar. Y ahora es esta nuestra lucha como mujeres. Y esa plaza, nada, es maravillosa verla vibrando, ¿no? Sí, es totalmente, es reclamar lo que nos pertenece, que son nuestros derechos. Vamos a ir con nuestro compañero Luis Grimaldi, que está en la parte celeste, para ver cómo está todo por ahí. Digo, a mí esta cosa de la división... El verde y el celeste. El verde y el celeste, pero... Son pensamientos... Son pensamientos, tal cual. Una cosa son pensamientos y otra cosa es decir que lo que vos estás matando es un bebé. Claro. No es un bebé. No, bueno, pero... Es la desinformación. Hay formas de pensar diferentes. Sí, no, pero hay maneras de pensar diferentes que tienen que ver con creer que algo debe ser aprobado o no. Creo que hay argumentos que son mentiras, que son falaces y otros que no, digamos. Y del lado celeste se utiliza y se recurre muchas veces a argumentos falaces. Sí, yo creo que lo importante es que a quien hoy le toque votar, vote por una cuestión de derechos y no por una cuestión ni política ni de pensamiento. Porque la verdad que lo que uno pueda pensar no está en discusión, lo que se debate acá es otra cosa. Es la vida de las mujeres. Tal cual, tal cual, tal cual, uno debería dejar de lado el pensamiento, lo personal, lo que uno opina. No están para eso, no están para dar su opinión personal, sino para una cuestión de derechos de todas las mujeres. Luis, contame. Hola, Luis, ¿cómo va? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a las mujeres que este debate se está dando. Yo tenía como una idea, si querés, la puedo compartir. Obvio. Que en realidad esta es una lucha de las mujeres en general. Si bien hay que reconocer los colectivos feministas que son los que pusieron en debate esta agenda, lo que pusieron la agenda justamente para que se debata todo esto, hay que reconocer que la militancia en las calles, de un lado, de otro, por la vida, por la legalización, ha sido de las mujeres. Los hombres acá acompañamos. Solamente podemos hacer eso. Acompañar porque en realidad el cuerpo lo pone la mujer. La que muere es la mujer. Y estoy absolutamente conmovido por lo que está pasando en este lugar, en el Congreso, donde en la Cámara Alta hoy, en un día histórico, se va a sancionar una ley donde justamente se está trabajando sobre este proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, algo que sabemos que cuesta la vida de tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia. Tal cual, Luis. Tal cual. Gracias, Luis. Luis, ¿cómo es el clima? ¿Qué es lo que se siente ahí? Digo, vos recién hablabas de tu emoción y la verdad que las calles tomadas por nosotras es emocionante y también una se siente representada por todas ellas de tantos, tantos, tantísimos años que vienen peleando por esto y por tantos otros derechos más. Ahora, ¿el clima cómo es, Luis? ¿Es amable? ¿Es amigable? ¿La gente está tranquila? Es un clima más realmente democrático. Yo diría, porque estuve hablando un rato antes con las personas que se encuentran en el lugar. De ambos lados, del lado verde, del lado celeste. Es un clima donde se respira democracia, donde cada uno entiende que puede salir a favor o no de acuerdo a sus intenciones, decisiones en la vida, su moral, su ética, separando inclusive lo religioso. Habíamos hablado con gente que es muy ortodoxa, muy religiosa, que han podido, Maju, separar lo religioso de esto. Y realmente yo creo que es un día donde todos ganamos, independientemente del resultado, que sabemos que está muy peleado en la Cámara Alta, con algún favoritismo para la legalización. Sabemos que va a terminar esto 4 o 6 de la mañana, porque hay muchos oradores, son 59. Pero lo que se ve en la calle no es beligerancia, no es una grieta. Yo creo que ni siquiera haría falta, pero bueno, a veces se hace todo este vallado, ¿no? Lamentable que habla mal todavía de nosotros, ¿no, Maju? Me parece que ya no es necesario. Creo que tranquilamente se puede obviar esto. Convivir las dos partes, exactamente. Luis, un placer, muchísimas gracias. Seguramente en un ratito volvemos con vos. Te mando un abrazo muy grande y gracias. Igualmente. Gracias, compañero. Un placer con Luis. Bueno, vamos a ir con Cristian García, que está dentro del Senado, también compañero de acá del canal. Muy agradecidos por todos los compañeros que nos están acompañando, valga la redundancia, en esta tarde y en este día tan importante para toda la Argentina. ¿Cómo va, Cristian? Gracias por estar con nosotras. No, el placer es mío. ¿Qué tal? Buenas tardes para todas. Hola, Cris. Y aquí en una jornada histórica, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Una jornada histórica que promete tener una sesión maratónica que comenzó puntualmente, lo que es bastante extraño. Sí. Apenas algunos minutos pasados, a las 16, comenzó esta sesión que promete extenderse durante 12 o 13 horas. Y digo esto porque hay 59 oradores anotados que van a hablar entre 10 y 25 minutos cada uno. Ya pasaron 8 de estos oradores y se calcula que la votación será aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana. Ustedes seguramente querrán saber cómo están los resultados, cómo está el poroteo que están realizando de un lado y del otro, del sector verde, del sector celeste, en este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que ya tiene media sanción de diputados. Bueno, les cuento. Es muy reñida la votación. En principio, la información que nosotros manejamos es que está liderando por unos pocos votos el proyecto a favor. Por lo tanto, sería sancionada la ley. Estamos hablando de 34 votos a favor y 32 en contra. Hay 4 senadores que están indecisos o al menos no hicieron manifiesto públicamente su intención de voto. Y hay 2 senadores ausentes. Y es importante sobre estos 2 senadores ausentes. Por un lado, José Alperovich, que está de licencia y también la licencia de Carlos Saúl Menem por su estado de salud. ¿Y por qué es importante? Porque estos 2 senadores tenían el voto ya definido para decidir y repudiar en contra de este proyecto de ley. Eran 2 votos celestes si identificamos un color de cada lado, los que se autodenominan pro vida. Pero bueno, la intención hasta el momento sigue las negociaciones. ¿Puede llegar a haber alguna variante en lo que es el proyecto de ley para aquellos senadores que están indecisos? Vuelquen a favor del aborto, de este aborto legal seguro y gratuito, su manifiesto públicamente. Perfecto. Cristian, muchísimas gracias. Seguramente volvemos con vos en un ratito. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Cris. Gracias. El cambio del que se habla, Maju, muy chiquito, tiene que ver con una de las cláusulas que dice hasta qué instancia del embarazo, hasta qué semana se puede abortar. Porque quienes están en contra plantean que la ley permitiría que se pueda abortar en cualquier momento del embarazo por, decía la cláusula, salud integral, por razones de salud integral. Bueno, esa frase se cambiaría por razones de salud y se especificaría más detalladamente en la reglamentación. Ese es el punto al que hacía mención Cristian, que podría llegar a cambiar. Eso sería en la parte, digamos, en la parte nueva, porque lo que tiene que ver con lo que ya la vieja legislación permitía y amparaba, no hay un límite de semanas. Vos decís, por ejemplo, ante una violación. Ante una violación o ante riesgo de salud de la madre. Habría que ver cómo, si algo cambia de eso, pero no debiera. Recuerdo, recuerdo, así, se me viene así el caso de la niña, no me acuerdo si era de Salta, en Tucumán, que había sido violada por el abuelo, que finalmente terminan practicándole el... Estaba embarazada de cuatro meses, creo, ¿no? No, más. Bueno, iremos informándote sobre lo que pasa. Bueno, vamos a recibir al doctor Mario Baudry. ¿Cómo le va? Gracias, gracias por esperarnos. Yo soy muy de equivocarme los apellidos. Es el clásico de la casa, doc. Cuando usted empiece a venir más seguido, lo va a saber. ¿Por qué no iba a decir mal el suyo? Es una muestra de afecto. Doctor, sí. Eso es lo que lo quiero mucho, entonces me equivoco. Siempre digo malas apellidos. Usted puede decirme veros si quiere. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias, Mario. Mario, bueno, ¿cuáles son las novedades, las cosas rarísimas hemos vivido? Muchas ahora en el último minuto. Porque antes de venir para acá, salió la resolución en la justicia de La Plata, de la sucesión, con lo cual la jueza, como nosotros habíamos pedido ya hace 10 días la competencia en la ciudad de La Plata, la jueza tomó la competencia, ya no estuvo por presentado a los 5 herederos, y sacó, calcular la resolución tiene 12 hojas. Así que sacó exhortos a Dubái, a Suiza, a todos los bancos, hizo todo lo que se había pedido en todas las presentaciones que nosotros hicimos. Solicitó, se designe el asesor de menores, por Dieguito. Claro, por Diego. Vamos a aclarar que usted es el representante legal de Diego Fernández, no el hijo de Maradona. Claro, con lo cual creo que ese fue un paso trascendental porque se discutía. Bueno, ustedes recordarán que primero se inició una en Capital, a los 5 días de fallecido Diego, después se inició a los 7 días otra en San Isidro, y nosotros esperamos y nos presentamos en la de San Isidro, planteando la incompetencia de San Isidro, porque en Tigre no era su domicilio el de Diego, sino que era el de La Plata. Conjuntamente ahí el abogado de Dalma y Yanina aprobó nuestra gestión en decir, vamos todos a La Plata. El abogado de Diego Junior también, desde el primer momento entendía que era La Plata. Y bueno, quedaba la causa que tenía Jana en Capital, que hoy se desestimó por la competencia que se dictó hace minutos en la ciudad de La Plata. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que pasó con esta carta de documento? Digo, que ya debe estar cansado de explicarlo, lo sé. Pero una vez más. ¿Qué es lo que pasó con la carta que se manda a Diego? No, en la carta de documento te cuento ayer... A Diego, en realidad. Ayer estuvimos, yo estuve en la Fiscalía bastante tiempo, estuvimos los abogados que somos particulares dominificados en la causa penal. Sí. Reunido con los fiscales, charlando, mirando la causa y ofreciendo pruebas en cuanto al avance de la investigación. De ahí salimos y nos fuimos a una reunión de abogados, nos juntamos todos los abogados de los herederos. A los efectos, cada vez que hacemos una presentación, siempre hacer una presentación única, porque si no en el expediente, cinco presentaciones por día, el juez nunca termina de resolver. Una cuestión interna. Sí, de organización. Igual está bueno. Para facilitar. O sea, cuando todo el mundo pensaba que nos íbamos a pelear, hemos logrado entre todos charlar. Es importante. Es importantísimo. Y una asociación que iba a tardar 50 años, en abril vamos a tener la declaratoria de herederos y va a estar terminada. O sea, por lo menos la primera etapa. Seguramente habrá diferencias en algún heredero con otro. O aparecerán tal vez otros. Sí, y siempre las hay en toda asociación, siempre pasa que pequeñas discrepancias o grandes, pero se verán en cada tema puntual. No es el caso nuestro. Pero la gran mayoría están de acuerdo. Yo no tengo esa función de discrepar con ninguno, por el contrario, estoy tratando de unir. Tanta cosa, tanto dolor. Así que ayer a las seis, cinco y media de la tarde, cuando yo llego a la oficina después de un día de mucho trajín, que es el horario que yo me quedo hasta las doce de la noche escribiendo. Claro, sí. Para hacer las presentaciones, que hoy son electrónicas, así que es mucho más fácil. Me llama Verónica de que tenía el cartero en la puerta pidiendo por Diego Fernando Maradona Ojea. Digo, se deben haber confundido, te debe de hacer la carta para vos, salí igual. Porque se lo dice el de la seguridad. Entonces Verónica sale y el cartero pedía por Diego Fernando. El cartero porque tenía que saber que tenía siete años. No, tal cual. Pero ¿quién le envía así? La carta la envía a Yamil Castro, que es el abogado de Morla. Le envía, obviamente, a los cinco herederos una notificación por carta de documento donde manifiesta que en las causas que hay contra Claudia Villafania, debíamos presentarnos como herederos a continuar esas causas. Nos notifica cinco, pero se olvida de las otras cuarenta y cinco que hay sesenta procesos, más o menos, en danza a favor de Diego y en contra de Diego. Donde daños y perjuicios, un montón de cosas. Donde la sucesión, el administrador que es Baglietto debería presentarse en todos los procesos. Como si fueran deudos. Claro, son acreedores. Son acreedores o deudores. Son acreedores o deudores de la sucesión. De la sucesión. De la sucesión. Absolutamente todo. Entonces, Baglietto debería presentarse. Por eso nos llama la atención la carta de documento, porque nos notifican solamente las causas contra Claudia. Y no nos notifican los otros procesos. Pero además, en el caso nuestro, le notifican a Dieguito, un chico que para la ley... Bueno, eso es increíble. Es incapaz. Para que le manden una carta de documento a un chico de siete años, ¿cómo nos enterábamos de esto, Maju? Por un posteo que hace Verónica, que me gustaría si podemos compartirlo. Yo lo tengo acá para leerlo. Dice, en la tarde de ayer vino el cartero a traer una carta de documento y pide por Diego Fernando para que le firme la recepción. Tamaña sorpresa se llevó cuando vio que el destinatario tenía siete años. Tendré que ponerme a Dieguito Agupa y llevarlo a la mesa de entrada del juzgado, pregunta Verónica. En el juzgado el juez me atenderá o mandará algún abogado de nuevo a la facultad. La verdad, más allá de la sorpresa de haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito, por su corta edad, no sabe lo que es una carta de documento. Él solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos y recordar a su papá tan solo como lo es. Un simple papá. Pongan más criterio, muchachos. Nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos, así construimos un mundo mejor para Dieguito. Seguramente eso quería su papá. Claro, yo lo escribo eso a las seis de la mañana. Yo estaba, trato de ser calmo, pero estaba indignado. Claro, porque también te toca contener. Yo vengo del campo. Ustedes entienden que yo vengo de un pueblito que cuando yo me fui de General Belgrano éramos 7.000 habitantes. Pero además, ¿quién mandó esa carta de documento? Entonces yo cuando veo, ya maquiné toda la noche, me puso muy mal. Y a la mañana me pongo a escribir, escribo mi posteo en Instagram y en Twitter. Y Verónica a las ocho de la mañana lo reposteaba. Yo de entre las seis y las ocho ya me habían llamado todos los periodistas. Yo estaba indignado. No te daban las manos. Claro, no. Y después estaba triste. Claro. O sea, tenía esa sensación distinta. No de enojado. Decepción. Sí, de triste. Porque digo, ¿en qué miseria humana se vive? Pero aparte me llama la atención que se le pueda dirigir una carta de documento. Nunca lo vi yo. El cartero me dijo que nunca le había pasado. Además, quien mandó la carta de documento tenía muy claro que se la estaba mandando un chico de 7 años. Eso indigna por sobre todo. Pero además no tiene la posibilidad, por más que sea heredero. No había una equivocación porque no conocía al heredero. En la causa penal, donde Morla ya está presentado, nosotros estamos presentados, yo estoy como apoderado de Dieguito, con Verónica. Y en la sucesión también. En la sucesión está presentado y Mauricio de Alessandro se presentó como apoderado de Morla. Y Morla está en conocimiento que Verónica es su mamá y que es su apoderada. Es un delirio. Es un delirio por donde lo vea. O sea, en vez de mandar carta de documento, tendría que haber presentado un escrito en la sucesión con los 60 procesos que hay. Era más práctico, de hecho hoy la jueza lo intima, Morla, a que acredite su personería. Porque se presentó en la sucesión sin decir que era. Ahora, ustedes como representantes de... Más allá que nosotros tenemos el poder y ahora mañana lo estamos presentando. Más allá de la forma de la carta de documento y demás. No, encima la carta de documento le notifica resoluciones, pero en ningún lado dice que es a Verónica. Es más, dice Diego, Fernando, Maradona... Siempre se dirige a Diego, Fernando, Maradona. Claro, y el cartero cómo va a saber que no necesitan. Ustedes como representantes de Dieguito... No es un trabajo saberlo, además. ¿Quieren continuar esos juicios que había contra Claudia por los departamentos? Nosotros, yo te cuento cómo funciona el sistema. En la sucesión por la premura de la feria y todo lo demás, ya cuando yo me presento en la sucesión de San Isidro, que había iniciado el abogado de Dalma y Janina, ellos habían propuesto a Sebastián Maglietto como administrador. Nosotros en la premura, y como los juicios te intiman a 10 días a seguirlo, los cierran los juicios por 10 días y te dan 10 días para presentarte hábiles, y en Estados Unidos nos dieron 90 días, que vencí en febrero, le dije a Sebastián, con el cual me junté antes de aceptar su designación, le digo, yo no tengo problema que seas provisorio, porque a mí lo que me interesa es defender los derechos del nene. Y como vos vas a tener la obligación de continuar todos los juicios, yo no tengo ningún problema que sea si presté conformidad, se lo designa provisoriamente para defender los derechos, hasta que en febrero veamos cómo seguimos. En ese contexto, la ley establece para el administrador que no puede hacer ningún acto de disposición. ¿Qué quiere decir? Si no están todos los herederos de acuerdo. En este caso hay 5. O sea, no puede renunciar a esos juicios. Vemos que él dice, que Dalme y Janina le dicen con todo el derecho al mundo, porque su mamá, le dicen, no vas a seguir los juicios contra mi mamá. Pero yo le voy a decir que sí, Hanna le va a decir que sí, Diego le va a decir que sí. Así sea yo solo, el que diga que sí, él no puede disponer el archivo. Ahora, te hago una pregunta. Tiene que continuar. Más allá de todos esos vericuetos que son infinitos, y si seguimos pensando van a aparecer otros. Y nunca terminan. Realmente, con la cantidad de gente que hay, con todos los temas judicializados, digamos, legales que hay en el medio, ¿queda plata para repartir? O sea, por supuesto que debe quedar, pero digo, ¿plata de la que todos pensamos que, decís, los herederos de Maradona les van a quedar millones? Están salvados hasta sus tataranietos. ¿Va a quedar esa fantasía, digamos? Hasta ahora lo que yo veo es en los medios, en el expediente no hay nada, y Morla nunca presentó ninguna rendición de cuentas. Presentó un solo escrito, tiene tres renglones, y dice que él presentó su rendición de cuentas a Diego Armando Maradona el último mes de septiembre de 2020. Pero para rendición de cuentas, él es el abogado, no el contador. Está bien, pero él tenía un poder amplio, no era un poder judicial. No solo judicial, sino de administración. Bueno, igual... Tiene otras obligaciones. Sin perjuicio de eso, nosotros hoy en el acervo sucesorio no tenemos la cantidad de bienes que existen, solamente tenemos por gentileza de Mauricio, de Alessandro, que nos acercó los números de cuenta, y que de hecho en la resolución de hoy se mandan oficios y exhortos a las cuentas que Mauricio nos pidió, porque nosotros los pedimos por escrito. ¿Pero estás hablando de las cuentas radicadas en el país o en el extranjero? No, y en el exterior también, las que están en Dubái y las que están en Suiza. Hay que decir que D'Alessandro tiene una posición mucho más conciliadora. De Morla, de Morla. Humana como mínimo. Es muy serio, Mauricio. Eso nos da tranquilidad a muchos, de que esté Mauricio, porque por lo menos podés dialogar. Sí, que es un tipo accesible además. Por ejemplo, Mauricio, este error de la carta de documento no lo hubiera cometido porque yo lo llamo ayer por teléfono. Y le digo, Mauricio, ¿qué pasó? Claro. O sea, porque yo en un primer momento, más allá de la bronca y la tristeza posterior, estaba enojado. O sea, por eso yo pongo, por más que lo quieran poner a Dieguito en el barro, yo no los voy a dejar. O sea, por eso escribo que Dieguito quiere crecer en otro ambiente. O sea, esto hay que terminarlo rápido para que cada uno de sus herederos siga su vida. No pueden seguir toda una vida, tienen que cerrar su ciclo. Tal cual, cada uno tiene su derecho a duelar como se lo merece. Y vivir en paz. Tal cual. O sea, no puede ser su vida una sucesión. Tal cual, es un infierno. Ni una causa penal. Entonces Mauricio me dice, Mario, no sé de qué me hablás. O sea, él no estaba en conocimiento. ¿Alguno de los hermanos vio a Dieguito en este tiempo? Yo creo que por ahí, viste que siempre hay en todos los más papistas que el Papa, alguno agarró, dijo hay que mandar las cartas de documento, se puso en el sistema, la mandó y no se dio cuenta que uno era menor. Mario, ¿alguno vio a Dieguito? Sí, nos pasa, uno ve en la profesión, yo cumplo 30 años ahora en junio de abogado y he visto muchas cosas. Es más, yo creo que si Mor la ve esa carta de documento, no la manda. Sí, lo que pasa es que a uno le es difícil de entender, porque obviamente uno está con 18 mil cosas, hace muchas cosas en automático. Ahora, creo que hasta el último habitante de la República Argentina sabe quién es Dieguito Fernández. Yo creo que sí, pero bueno, por eso mi tristeza. Digo, ninguno, o sea, una sola persona redacta eso y lo manda, nadie más lo ve. No lo sé, la verdad que no lo sé. O sea, yo no lo hubiera hecho, es más, yo ni siquiera hubiera mandado las cartas de documento, yo me hubiera presentado en el expediente y hubiera llamado a cada uno y le hubiera dicho, mirá que presenté este escrito y te mando copia. Y no esperaría la intimación que ahora tiene la jueza contra Morla para que acredite su personería, si no yo hubiera presentado buena fe en el expediente, miren, están estas cuentas, están estos bienes, esto es lo que quedó, estos son los contratos que tenía Diego. O sea, a veces el sentido común nos evita muchos problemas. Y yendo a lo humano, porque es un proceso sumamente doloroso el de una sucesión, es buenísimo que se puedan poner de acuerdo, el gesto de aceptar el administrador es un gran gesto. De hecho, a mí me criticaron. Que hayan podido, ahora, más allá de eso, pensando en lo humano, le quería preguntar si alguno de los hermanos o hermanas tuvo contacto con Dieguito Fernando en este tiempo. Bueno, no en estos días, obviamente sí lo tenían antes del fallecimiento de Diego, no en estos días, propio que estos días fueron de vorágine, de expedientes, ir a declarar, bueno, un montón de situaciones no normales, ¿no? El primer mes, aparte, es una cosa. Y además están todos haciendo el duelo. Y además el duelo, y encima las fiestas, que es una fecha para duelar. Terrible, fantasia. No se puede, es muy difícil. Y ahora se viene la feria. Sí, pero yo trabajo todos los días. Van a seguir trabajando, sí. Ahora, el tema de, digamos, Morla tendría que haber, digo, ¿por qué demoraría o por qué tantas trabas de parte de Morla? No lo, la verdad que yo no he logrado hablar con él. ¿Por qué él no está obligado judicialmente a presentar nada? Pero se supone que de buena fe. La primera intimación que va a tener, que fue hoy, que le llegó la cédula, donde él tiene que acreditar su personería. De hecho, nosotros mañana vamos a estar buscando, presentando los poderes que él tiene. De hecho, no tenemos los poderes que él tiene porque él no tenía poder en Argentina, por eso no lo encontrábamos. Lo tenía en Brasil. Entonces, hay que presentarlo y pedir la robatoria a Brasil para que mande copia. Pero nosotros tenemos copia de los poderes que él sí dio en Argentina. ¿Y por qué no lo tendría en Brasil y no en Argentina? Supuestamente porque en el 2014, en el Mundial, lo hizo firmar allá a Diego. Pero desconozco, yo te digo, lo que yo vi cuando fui a buscar el famoso contenedor. Claro, porque tampoco es que se sabe todo. No, no se sabe todo. Sería mucho más sano si él se presentara y nos explicara. Como ustedes lo ven, hasta en el cine, que cuando hay un administrador, te citan a los tres días. Como suele pasar en casi toda la familia. Nos juntamos en una mesa y decimos, mire, papá dejó esto, es todo claro. Lo que pasa es que cuando hay tanto interés, ahora, no puede ser una especulación de parte de Morla que haya cosas que no estén en clara y él esté tratando de... Sí, pero te doy el efecto contrario. Él dice que tenía que rendir cuentas hasta septiembre, estaba rendida cuentas y tenía que rendir el resto. Al no presentarse, la jueza sacó oficio de todas las cuentas que nosotros tenemos, con lo cual ahora se va a revisar los últimos siete años, porque vamos a revisar absolutamente todo. Entonces, las cuentas las puede haber rendido a Diego y hay que ver si eso estaba bien o mal. Bueno, pero habrá un contador también. Ahí aparecerán seguramente. Hay que ver si son las firmas de Diego, si no son las firmas de Diego, si está certificado con escribano, como dicen. A ver, todo lo que se dice es solamente en los medios. En el expediente no hay nada. Doctor, ¿y las declaraciones juradas de Maradona? ¿Las de Argentina? No hay nada. En el expediente no hay nada. Cuando te digo nada, es nada. Pero deberían existir. Nada. Si no, tendría un problema con AFIP, si no hubiera hecho más allá de que tiene afuera. No, no, él tiene que tener supuestamente el contrato con gimnasia, tiene que estar declarado. Y todo lo demás que hay en el exterior tiene que estar declarado. De hecho, todas las publicidades se hacen de manera muy prolija en general, con contratos. Compuestamente, en eso, según me dice el doctor Adalesandro, está todo muy prolijo. Pero la realidad es que nosotros, como abogados de los herederos, no vimos nada. Todavía no vieron nada. Muy prolijo y muy escondidito. Cuando te digo nada, es nada. O sea, lo único que recibimos hasta ahora son los tres autos, dos que estaban a nombre de Diego, y que los medios, por ejemplo, la Coupé, que los medios dicen que valía 190 mil dólares, yo tengo la factura que la pagaron 6 millones 200 mil pesos. Y no era cero kilómetros, sino se la compraron a un tercero. ¿Y en ese momento el dólar A? ¿En dólares cuánto? ¿Y hace cuánto? ¿Siete meses? Y ahora... En junio de este año. Te hago esta consulta. O sea, no estaba. ¿En junio de este año no da 190 mil dólares? Claro, no, no llegamos. No llegamos ni aunque hagamos fuerza. Te consulto lo siguiente. ¿Cuál es la situación económica hoy por hoy de la mamá de Diego Fernando, digamos? O sea, de la vida, claro. ¿Cómo vive? ¿Cómo es la diaria? Quiero decir, porque me imagino que también tendría una manutención mensual. Ella no tenía para ella. No, no, para su hijo. Ella tenía un alimento para... La cuota para su hijo. Era a Dieguito sumado al tratamiento médico que Dieguito tiene en todo. Y después lo único que se le pagaba, el colegio, que este año no lo pagaron, el colegio de Dieguito, y se pagaba nada más que el seguro de la camioneta de Verónica. Pero... Para llevarlo a Dieguito al tratamiento. Era todo lo que se pagaba. Pero la sucesión debería pagar... No hay... Pero eso quiere decir que la situación económica de Verónica Ojeda hoy es... No, está bien. Ella no tiene inconvenientes personales. Una cosa es lo personal, porque es su mamá, pero lo que pasa necesidad, no es lo que correspondía. No es lo que correspondía, lo que también es real. Digo, en general, olvidémonos que sea Maradona, un papá tiene que pagar mucho más que un colegio. Está bien. Le pagaba una cuota de alimentos, le pagaba supuestamente el colegio. Y todo el tratamiento. La cuota de alimentos no se pagaba todos los meses, se pagaba tardía y salteada. Por ahí pagaban tres meses juntos y por ahí no pagaban por seis meses. O sea, lo normal no cambia de... Sí, 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 de nada. El colegio no se pagó porque nos llega en octubre el aviso del colegio que se debía la cuota. Verónica llama y dice, no, te pagué en tal fecha, porque tenía un resumen de que se había pagado y nunca la habían transferido, le mandaron el comprobante de que como que se había hecho el depósito pero nunca salió del banco para allá. Se armó, se sacó en foto, pero nunca salió. Doctor, pero la sucesión debería pagarle a Dieguito Fernando por ser menor de edad todos estos gastos. No todos, no, no. Es decir, pero la sucesión no puede abandonarlo a él hasta que se reciba todo. No, no, es correcto, pero lo que sí es verdad que hubo toda una gran discusión de competencia. Recién hoy fue el expediente a nombrar el asesor de menores. Entonces, con Verónica a veces las decisiones que ustedes verán que tomamos son para la unión de todos, a veces con sacrificios propios. A Dieguito le cortaron la obra social y nosotros no salimos a hacer denuncias penales para que haya un problema familiar. Fuimos y lo resolvimos. Ustedes entienden que la única forma es poniéndose todos de acuerdo, porque si no van a perder todos mucha plata. Yo ya lo hablé con Valieto y ninguno de los herederos tiene inconveniente en seguir pagando. Yo podría haber, o sea, de hecho, en un canal hoy me criticaba un abogado porque no había iniciado las acciones contra la sucesión por Dieguito. Como podés hacer, podés hacer miles de cosas. Yo puedo hacer muchas, me siento en la oficina y hago denuncias penales contra todos. Podría denunciar el amor, la podría denunciar en el colegio de abogados. No, no, no quieren embarrar la cancha. ¿Sabés qué pasa? No suma. No suma. ¿Sabés cuál es mi tema? Yo me tengo que sentar a tomar un café con vos y en 10 minutos nos ponemos de acuerdo. Porque te presento a Dieguito, lo vas a entender y el asesor de menores me va a dar la razón. Claro. Por lo menos me va a decir, Mario, aunque sea te lo doy como adelanto legítima de la parte de ustedes, porque, ¿qué le voy a mandar? ¿Una carta de cuenta? No, ustedes la posición que tienen es de buena voluntad. Siempre. Se nota de defender los intereses de Dieguito, que tenga todo lo que le corresponde tener, pero desde la buena voluntad y logrando el consenso entre todos. Y en la rapidez. Si yo hago una denuncia penal o inicio un juicio de alimentos, si todo voy a tardar un año, en cambio así la semana que viene, que ahora ya tengo mi primer prohibido, lo tengo resuelto. Claro. Entonces, todos los que critican y hablan, a veces lo hacen. Todo va más rápido. No, porque a los abogados nos gusta sumar conflictos para generar honorarios. Claro. No es mi caso. Yo no estoy atrás de sacarle honorarios a Dieguito. Por el contrario, estoy colaborando para que él no tenga que gastar nada y tenga una vida plena. Entonces, tener una vida plena significa tener una vida plena sin conflictos. Entonces, si su vida va a ser, en lugar de juntarse con sus hermanas a jugar o a tomar la leche, estar peleando si le pasan una cuota de alimentos o no, me parece que no es vida para Dieguito. Y no es lo que Diego me pidió a mí. Diego, padre. Entonces, mi prioridad es Dieguito. Y la solución del conflicto la más rápida y en el menor corto tiempo posible y con el mayor beneficio para Dieguito. Entonces, si yo genero conflictos denunciando a quien no tengo que denunciar para generar solamente honorarios, o me planteo competencias histriónicas en la corte para generar honorarios, como decías vos, no va a quedar nada en la sucesión. Entonces, mi función es generar el menor conflicto posible. Sí, no se cumple con el fin. Lo más rápido posible para que Dieguito tenga su solución lo más rápido posible. Hoy, como estamos avanzando, la semana que viene o la otra vamos a tener resuelto el tema de Dieguito. Y así me lleve enero. No era 50 años, ni 10 años, ni 3 años. Ni un año. Era un mes. Eso sería maravilloso. ¿Qué pasa con los pedidos de ADN que se hicieron públicos? No sé cómo están en la justicia. En la justicia, en la sucesión de que estaba en Capital, que ahora tramitan la plata, se había presentado Magalí. Yo, de hecho, hoy hablé con el abogado. Ustedes sabrán, yo ofrecí los ADN de las 8 muestras que están en la justicia de Diego. Y a su vez, los hijos, varios de los hijos de Diego, ofrecen hacerse el ADN ellos. Si el expediente está avanzado lo suficiente como para justificar el ADN y el juez lo dispone, nosotros lo hacemos en forma inmediata. O sea, a ver, ¿por qué? Y te lo voy a explicar desde el lado de Dieguito, no te lo voy a explicar del otro tema. O sea, vos sabrás que nosotros nos presentamos la causa penal primero y en la sucesión fue lo último que hicimos. Y terminó donde nosotros queríamos que terminara, que era la plata que fue su último domicilio. Pero una de las formas de que Dieguito crezca libre de culpas y sin temas, sin cerrar en su vida, es que saber quiénes son sus hermanos de verdad. Entonces, si yo lo expongo a Dieguito a un conflicto de filiación de 10 años, 15 años, no le sirve al nene. Entonces, si yo puedo terminar... No sirve a nadie. En 6 meses, 7 meses, la filiación, si son o no hijos de... ¿Por qué? Pasan otras cosas. Hay muchos que dicen que son, pero nunca inician un expediente. Claro. De eso va a haber varios casos. Entonces, los que estén en condiciones de hacerse el ADN, nosotros estamos a disposición. Y de hecho, el abogado de Magalí me llamó hoy a la mañana, porque Magalí llamó ayer. Yo me puse a disposición y entre mañana... ¿Los ADN los paga la justicia? Y así los tengamos que pagar privados, no... Sí, algunos podrán, otros no. Pero sí con denuncia judicial, sí con expediente judicial, no a cualquiera que sale en televisión a aprovechar. Algo serio y que se justifique Magalí, que es la que más avanzada está. Y si en el expediente, cuando yo lo vea, amerita que lo hagamos, en forma inmediata nos ponemos a disposición. Se va a hacer, no hay trabas con eso. O sea, no nos vamos a oponer, al contrario, vamos a facilitar, porque mi función es que Dieguito sepa quiénes son sus hermanos. No es facilitar todo esto, sino realmente resolverlo. No, y además, como a Verónica no le interesa si reparte entre 5, entre 6 o entre 7, no es el problema de Verónica personalmente ese. O sea, no está atrás de eso, porque no sabemos, incluso no sabemos si hay algo. Si tampoco saben cuánto hay. Claro, entonces, ¿qué nos vamos a hacer? A ver, yo estoy segura que a ver debe haber. Que aparezca el 5, 10 o 20. Hay que ver dónde está. No, 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 el problema... En este momento no cambiarían las cosas. No cambia nada, cambia en la tranquilidad que pueda tener Verónica y en la tranquilidad que pueda tener Dieguito y sobre todo él. Y poder retomar la vida lo más pronto posible. Recordarlo a su papá desde todo lo lindo. Sí, lo que pasa es que Dieguito tiene, por su corta edad, él no recuerda a Maradona como lo que es. Para él solamente es su papá. Claro, nada más. O sea, él era feliz con ir, por más que Diego no estuviera bien, y ir a tirarse en el sillón, apoyar su cabeza en el pie y ponerse a jugar a la tabla. Porque para él lo único importante era eso, ver a su papá. Ir a abrazarlo, o sea... Y es lo que realmente importa. Doc, espéreme un segundito, yo quiero escuchar el audio que Maradona le dejaba. Bueno, vamos a escuchar el audio que Maradona le dejaba al doctor Baudry, mirá. Hola Mario, habla Diego. No sé qué te parecerá increíble esto, pero la veo bien a verlo. Me dijo que está con vos, cuídala mucho. Y de paso me cuidas a mi ángel, que no tiene parangongo con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos. Pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo. Ay, qué maravilloso escucharlo así. Yo le preguntaba al doctor de cuándo había sido el audio, 18... Fue un sábado a la tarde, 4 y 25 a la tarde, el 18 de julio. Es más, yo estaba en una reunión trabajando, importante. Entonces yo vi que me sonaba el celular, y como soy yo, me pareció una falta de respeto con la persona que estaba poder atender el teléfono. Tenía 7 llamadas. Entonces cuando terminamos la reunión que estábamos de trabajo, el sábado a la tarde, a esa hora, cuando pedimos los cafés para tomar la distensión, digo, bueno, voy a ver quién me llamó. Claro, claro. Y pongo el audio con las dos personas que yo estaba. Y todos nos quedamos... Helado. Y porque yo tenía una imagen de Diego, que es la que me vendían... ¿Nunca habías tenido contacto vos? No, no, jamás. Nunca. Además yo soy de River, así que no tenía forma. No había modo. No había forma de... ¿Le respondió? A partir de ahí empecé a tener una relación. De hecho, yo lo mudé. Yo lo fui a buscar a Bellavista y lo llevé hasta Brans, en mi auto. ¿Y qué sintió cuando escuchó el audio? Esto te cuento. Primero, muy sorprendido, como él dice en el audio, sé que te va a sorprender. Porque la imagen que yo tenía de Diego, todos me decían, mis amigos, me gastaban, me decían, Mario, deja a Verónica, mirá, que te va a agarrar Diego y te va a castigar. Te va a romper todo. Y la verdad que lo que yo viví con Diego desde julio en adelante, que fueron pocos meses, pero hablé, tengo nueve mensajes, un video para mi hija con un regalo para mi hija. O sea, él no solo hablaba conmigo, sino le hacía regalos a mi hija. Mi hija tiene 14 años, se llama Kiara. Y es de Boca, entonces le hacía regalos para gastarme a mí, me mandaba audios a mi hija gastándome a mí. A propósito. Sí, de que soy un personaje oscuro de River, que era mejor Boquita. Entonces él me empieza a pedir cosas, entre ellos me pidió que lo lleve. Ese día en el auto... No, 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 me parece genial, pero digo, qué loco que Maradona, que es Maradona, haya recurrido a la pareja de una de sus ex mujeres. Me parece que habla de una generosidad. Para pedirle que... Me parece que habla de querer que su ex mujer y su hijo estén bien. Yo no tengo... A ver, entonces lo que vos... A mí me decían de Diego, yo como trato de ser práctico... Si no coincide con lo que usted vivió. Dejé de lado eso y dije, me abro a tener una relación para tratar de... Dentro del respeto mutuo... Claro. Entonces cuando Verónica me dice, mirá, Diego quiere saber si vos lo podés llevar en tu auto, porque estaba en plena pandemia la mudanza. Le digo, si no hay ningún problema, ¿para qué pida autorizaciones? Y yo lo llevo. Así que me fui hasta Bellavista, lo cargué en mi auto, llevamos a su gente también y lo llevamos a La Plata, con todos los protocolos que había que cumplir. Es más, él se reía cuando se subía el auto de Verónica, Verónica lo estaba esperando en La Plata, para entrar al country y yo no entré, lo subí al auto, lo bajé de mi auto y yo lo subí al auto de Vero y se fue con Dieguito, él quería entrar a la nueva casa con Dieguito. Así que entraron los dos de la mano a su nueva casa en Bransett. Con lo cual, y a partir de ahí, cada vez que Diego quería saber algo, como él no tenía teléfono para llamar, cuando llegaba Verónica, él le decía, ¿le podés preguntar a Mario tal cosa? Y Verónica le decía, preguntáselo vos y... O sea, Verónica siempre fue muy transparente en nuestra relación para con Diego. Y por eso fue práctico, él de hecho me gastaba, me decía, che, voy al campo a comer un asado, ¿por qué no me llevas? Le gustaba tirar con armas y todo lo demás. Así que me dice, llévame, vamos a tirar. Y me empezó a pedir cosas, como el famoso contenedor, ese que estuve buscando 12 días hasta que lo encontré, que él estaba preocupado por esas cosas. Hay otros temas más que no le voy a contar porque están en la causa penal. Sí, pero como de cuidado, ¿no? Daba la sensación como que se quería quedar tranquilo, como que hubiera estado organizando... Como si hubiera sabido algo, de manera o no. No, yo creo que él estaba preocupado por sus cosas, desconfiaba de gente. Claro. Ojo con lo que está diciendo el doctor, ¿eh? Porque es que es la causa penal. Ojo con lo que está diciendo. Él desconfiaba de gente, entonces me pedía investigar cómo el contenedor. Él cuando me llama y me pide que investigue lo del contenedor, me dice, Mario, me está llegando un contenedor, necesito que lo guardes para diguito. Así, claro. Y me dijo, hay dos cajas de seguridad, tienen los regalos que me hicieron de oro allá, una da... Bueno, varias cosas que... ¿Y él te cuenta todo eso a vos? Por teléfono, cinco minutos estuvimos hablando. Venga del expediente y él sabe todo. Entonces, pero había gente que estaba escuchando que yo estaba hablando, no de mi lado, sino del otro también. Él era testigo. Entonces, le digo, no hay ningún problema, viene a nombre suyo, me dice, sí, está a nombre mío. O sea, le digo, bueno, pero déjame que voy a empezar a averiguar. Empezamos en el estudio a averiguar dónde estaba el contenedor. Yo, iluso, porque dije, bueno, pido el contenedor Maradona, por sistema me va a salir. Claro, pensó que iba a ser recontra fácil. Más, no. Entonces, no lo encontré. Entonces, le digo a un especialista que tengo derecho donero, le digo, buscá tres meses para atrás. Buscamos tres meses para atrás. Mario no está. Le digo, buscá, no de Dubái, buscá de México, porque decían que un contenedor no tenía de México. Tampoco estaba. Entonces, llamo a otro amigo, me dice, que es más especialista todavía, y me dice, vamos a llamar a las navieras y vamos a llamar a los depósitos fiscales. O sea, en lugar de hacerlo por sistema, vamos a llamar uno por uno. Se llamó a un montón de gente, se molestó un montón de gente, y un empleado dos días después de ese llamado. Cuando llamamos a todos, la llaman a Verónica, la contadora de Morley, le dice, che, dejate de joder con el contenedor, no lo busquen más que ese tema está resuelto. Pero Diego no lo sabía. Entonces, dos días después de ese llamado, nos llaman a un amigo que tengo en común, al que le había pedido esto, y me dice, mirá, no es un contenedor, hay una baulera a nombre de Diego Maradona, pero el apoderado es Sergio Garmendia. Y está en tal lugar. Entonces, yo al otro, ese día le digo a Verónica, a la noche, le digo, mirá, lo encontré, no encontré un contenedor, encontré una baulera. A nombre de Diego, y por favor avísale a Diego, me dice, no, mañana yo voy a verlo y te llamo. Entonces, cuando está con Diego, me llama, Verónica, de su teléfono, y me pasa con Diego, y le explico que no hay un contenedor, hay una baulera. ¿Y una baulera que el contenedor estaba metido en la baulera? No, 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 no. ¡Majaron! ¡Lo recibieron! Es más, ese contenedor... Quiero saber qué había en la baulera y qué pasó con el contenedor. Bueno, la baulera debe tener 7 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, como mucho, y un contenedor es de 20 pies o de 40 pies, o sea, y había 7 piezas, y no había... O sea, mucha diferencia. O sea, mucha diferencia entre el tamaño de un contenedor y el tamaño de lo que hay en la baulera. Pero nosotros ahora que seguimos la investigación, yo le cuento esto a Diego, y le digo que no está a nombre de él, sino que está a nombre de Sergio Garmendia. Bueno, ustedes se imaginarán el carácter de Diego, ¿no? Ahora, ¿por qué él no le pregunta directamente a Morla? Bueno, estuvo preguntándole mucho tiempo, y nosotros después nos enteramos que el famoso contenedor, la baulera, se alquiló en agosto, porque la gente de la baulera de Infobox, la verdad que brillantes, se manejaron como si fueran un banco, porque el día que falleció Diego, lacraron las entradas de la baulera con escribano y no dejaron entrar a nadie. Claro. Entonces, cuando yo pido esto, que fue antes de internarlo en Ipensa, 5 días antes, cuando yo empiezo a hacer este ruido, van 5 personas a hacer el inventario famoso que ustedes ven en los medios, que se sacan con las cosas que hay adentro. Eso es todo lo que hay, que sobra espacio en un gran contenedor, obviamente. Entonces, cuando vamos ahora, nos enteramos que el 3 de diciembre, Sergio Arramendi, después falleció Diego, quiso volver a entrar y no lo dejaron, porque estaba lacrado, y que la baulera está alquilada desde agosto del 2019, y el contenedor llegó en noviembre del 2019. O sea, le estuvieron ocultando el contenedor a Diego un año. Un año entero. Y el contenedor no está dentro de la baulera. Llegó un camión sin precinto de aduana y sin GPS, con lo cual había estado en otro lado, llegó un contenedor, bajaron las cosas. Sí, te mando un beso grande, ¿no? Claro. Qué locura. Mario, espéreme un segundito, porque le quiero preguntar si usted tiene idea de quién podía sospechar Diego. Pero no me lo contesta ahora. No me lo contesta ahora. ¿De quién sospechaba? Diego me pidió varias cosas. Por ahí hay cosas que salen en los medios de que dice que Diego los quería y todo lo demás, no están así. Pero como están en la causa penal, yo soy respetuoso de eso y estamos avanzando muy bien. La justicia viene trabajando muy bien. Así que preferiría esperar un par de meses, que vamos a tener muchas noticias. Sobre todo por lo que representa a Diego, lo que representa a nivel mundial, la gente que lo quiere. O sea, el hecho de que no nos den las rendiciones de cuenta ni nos presenten qué bienes tienes, Diego, por un lado está muy mal, pero por otro lado hay un montón de gente que sabiendo eso nos llama diciendo mirá que Diego tiene esto acá, fíjate que venía acá, fíjate que en Morla estaba allá, ahí está el restaurante, ahí está el café. En el mundo, ¿eh? O sea, Diego tenía ese atractivo hacia el mundo y hacen una publicidad con la cara de Diego y nos mandan los videos. Hoy la tecnología permite sacar un montón de situaciones que hacen que se pueda garantizar de una manera más justa los derechos de los herederos. Tal cual. Pero, bueno, la causa penal va avanzando y yo tengo fe que vamos a poder determinar cómo lo mataron a Diego. Y eso... Qué locura. Sobre todo si están todos... ¿Por qué dice cómo lo mataron a Diego? ¿Cómo? Claro. O sea, a ver. Tiene que decir esto 30 segundos antes de que termine el programa porque es grave. Claro. Imaginate que el doctor Luque presenta su eximisión de prisión por homicidio culposo. De uno a cinco años de prisión. O sea, cuando vos tenés a alguien que tenés investigado y se hace caratula con homicidio culposo, imaginate lo que es la causa de ahí para arriba. O sea, la causa va a generar sorpresas. Los fiscales vienen poniéndole muchas horas, muchas ganas. Los abogados creyentes, si bien yo fui el primero que me presenté, ayer estuve con el abogado de Dalma y Janina trabajando y con los abogados que puso Jana, así que venimos trabajando bien. Yo me paso horas yendo y viniendo y aportando elementos de prueba. Esa es la situación para que se unan todos los hermanos. Es increíble. De alguna manera era lo que yo diría. El hecho de tener un poco de experiencia en inteligencia criminal, en política criminal y tantos años de abogado hacen que podamos aportar a la justicia muchos elementos que después la justicia es la que tiene que resolver si nos hace lugar a lo que pedimos o no, ¿no? Claro. O sea, pero es una internación domiciliaria donde no había ninguna internación, había un estado de abandono general y total. Diego estuvo en una etapa de agonía larga de 8 a 10 horas, con lo cual cualquiera de ustedes que lo hubiera tenido a Diego durmiendo en el sillón de su casa se hubiera salvado. Porque con un diurético y un poco de cariño... Una internación domiciliaria requiere mucha, mucha gente dentro de la casa, lo sé por experiencia pública. Sí, lo que hemos tenido de cerca es que sabemos que eso no... Con una ambulancia y un diurético en la mano, hoy Diego estaría sentado acá con nosotros y hablando. Que sea justicia. Totalmente. Mario, gracias. No, gracias a ustedes porque... Un placer de conocerlo, muchas gracias. La única manera que avancen estas causas... Por ahí en Argentina no nos damos cuenta, pero a mí me ha pasado, he llamado la semana pasada de cosas que yo dije en televisión y me han llamado en un entretiempo de un partido de fútbol muy importante de Europa, me llama un jugador de fútbol para decirme, mirá que te estamos mirando. O sea, en el entretiempo. Qué locura. O sea, hay muchos que están pendientes de esto sin que nosotros sepamos que lo están, ¿no? Bueno, mucha gente quería a Maradona y quiere a sus hijos también. Y quiere saber qué pasó porque nadie cree que falleció naturalmente. Tal cual. Doctor, gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable, muy, muy amable. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos por haber estado del otro lado. Gracias, chicas. Un placer. Felices vacaciones. Feliz vacaciones. Feliz vacaciones. Y mañana está grabado, así que feliz año. No, mañana es miércita. Ah, no, mañana venimos. Vos venís mañana. Vos venís. Vos venís. Vos la parrilla de la playa, chicas. Te quiero acá. Te dejamos con otros amigos del Noti. Gracias por estar del otro lado. Que sea ley. Hasta mañana.